Va a venir la ejecución para el equipo de Peñarol, se va a venir también la variante en el equipo de Cerro Largo, se va a venir el cambio en los repasos en instantes con Laura Costa, aguantame un segundo porque la jugada pide justamente el córner para el equipo de Peñarol, va a venir el remate por parte de Jesús Trindade, todavía no habilita el árbitro del partido, se demora una eternidad, minuto 20 con 30 de esta primera parte, arco que da la tribuna Cayetano Zapoliti, viene el centro por parte de Trindade, golpe de cabeza de Cajelmacher, ¡Gol! 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 De Peñarol, Fabricio Formiliano, el centro de Trindade, que salió al primer palo, anticipó Cajelmacher y en la puerta del área chica colocó el balón Fabricio Formiliano en el segundo poste del arquero Washington Aguerre para que en 21 minutos de la primera parte comience ganando Peñarol, dos cabezas en el área, generalmente son gol, esta vez lo fueron, Cerro Largo 0, Peñarol 1, Fabricio Formiliano de gol, Alpe de Cabrez abre el score para Peñarol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y se cumplió eso que dicen que dos cabezazos en el área casi siempre son gol, bueno, en este caso fue gol de Peñarol porque apareció el hombre de los goles importantes, uno de los mejores cabezadores que tiene Peñarol en la cancha, apareció Formiliano para corregir un cabezazo y un anticipo del primer palo y para mandarla a la red, pedía posición adelantada, Aguerre, nada de eso sucedió y Peñarol lo merecía y lo consigue. Ahora en 21, en el Alfredo Víctor Viera y como visitante le gana Cerro Largo 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y le va a pegar desde el fondo otra vez el conjunto de Peñarol, va a sacar este tiro libre a Rodrigo Abascal que está jugando de zaguero por izquierda, se fue Formiliano sentido en el primer tiempo en el equipo de Peñarol. De golpe de cabeza, Álvarez Martínez que la pone en el pecho de David Teranz, arranca David Teranz, largo pase que va buscando juntamente el muslo de Facundo Torres Torres que lo pone a correr a piqueras y puede estar el segundo centro al medio. Gol, gol, gol de Peñarol, David Teranz, una jugada muy bien proyectada por el equipo de la Riera por la tribuna principal, el pase que se fue directamente del fondo por parte de Piquérez, centro de la muerte para que en el primer palo David Teranz anticipe a su marcador Mauro Brasil y la coloque en el poste izquierdo de Washington. Taraguerri otra vez, no salió el arquero y otra vez termina marcando el equipo Mirasol en 5 del complemento, Cerro Largo 0, Peñarol 2, David Teranz, amplia ventaja para el equipo de la Riera. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Cambiaron de cancha los equipos pero no cambiaron los problemas para Cerro Largo por el sector derecho, por ahí iba Piquérez e hizo lo que mejor sabe hacer desbordar y tirar el centro, fue buena la incursión por izquierda de Peñarol, fue bueno el centro y fue estática la mirada de los defensores de Cerro Largo que vieron como el 11 de Peñarol, sí, el 11, David Teranz, que heredó el número de Fabián Ardolo Stoyanov y le dedicó el gol al mismo, marca el 2 a 0 y pega a Peñarol en el arranque del segundo tiempo, una ventaja considerable para Laurinegro que ha sido bastante efectivo cuando llegó a la línea final y ahora en 50 de juego le gana Cerro Largo 2 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. ...que va a realizar el equipo de Cerro Largo, ahora sí le va a pegar Baez, manda al centro, pierna derecha al primer palo, no puede Cayetano, segundo intento va a tener Baez que manda al centro, bien servido, golpe de cabeza, pasó todo el área, le busca Mauro Stoll por el sector opuesto, va a venir al centro, pide el mano, penal para Cerro Largo, penal para Cerro Largo, balón que tocó la mano de Cajelmacher, penal, pana, ¿qué viste vos para Larchan? Para mí, da en la mano de Cajelmacher que tontamente va de brazos abiertos a buscar ese balón, ahí creo que la jugada pedía que escondiera los brazos, buscó prácticamente que eso el jugador de Cerro Largo y ahora tiene una oportunidad inmejorable para ponerse en juego Larchan. Cambios en Peñarol, se retiró con la número 23 el capitán Walter Gargano, ingresó con la número 5 Gonzalo Freitas, se retiró también David Teranz con la número 11, ingresó para el debut con la número 9 Nicolás Schiapacase. Cambios y más cambios de taller Vidal, cajas de cambio garantidas, 22-03, 46-03. Y finalmente señores, el equipo de Cerro Largo que va a tener este remate, 27 minutos del complemento, me parece que es Mauro Stoll que le puede dar el recién ingresado, arco de la Zaporite, el que da la rural del Prado, Amsterdam, en el Estadio Centenario, pierna derecha, carrera media, para el número 8, pilotea Kevin Dawson dentro del área, ahora sí habilita Diego Ribeiro, busca el descuento, Cerro Largo, le va a pegar ahora Stoll, tiro, gol, gol, de Cerro Largo el remate, muy bien ejecutado por Mauro Stoll, la pelota que fue al ángulo superior izquierdo, inatajable para un Dawson, que se la jugaba a su palo derecho, se pone en partido, Cerro Largo, 27 del complemento, el Arachar 1, Peñarol 2, Mauro Stoll cambió Penel por gol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Mucho se habla de lo mal que le va a Dawson atajando penales, pero así también es complicado, impresionante el remate de Stoll, nada para hacer para Kevin Dawson, y se pone en partido, Cerro Largo no llegaba, no lo merecía, pero lo concreta se encontró con un penal, no lo desaprovechó el ex Racing y Stoll dice que ahora, en 72 minutos de juego, Cerro Largo cae como local, 1-2 frente a Peñarol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Rotecería a las primas en Complejo CH en a 29 en buceo, envíos a domicilio sin cargo con pozos, pagos con tarjeta de débito y tiqueta de alimentación. De 8 a 23 horas en el teléfono, 26, 28, 85, 51, mencionando que lo escuchó en Radio Fénix, tendrá una tensión. Le va a pegar Mauro Stoll, señores, jugamos los últimos dos minutos del descuento, vamos a ver. Se habilita el árbitro del partido, son ocho camisetas, centro al primer palo, buscan soborges, cabezazo afuera, alto se pierde por encima del travesaño, saque de arco para Peñarol. Dili Palora, sus metales, Filmetal, reciclaje sostenible. Dirección Golan, 126, teléfono 2309-3839, Whatsapp 099-508-450-FILMETAL.com. Ingresamos a partir de este momento en el último minuto y medio de fútbol, aquí en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, le va a pegar el arquero, la va a mandar en largo Kevin Dawson, va a cargar de golpe de cabeza a Nahuel Pan el argentino, que justamente la pone en el juego de Giovanni González a la carga para Peñarol, que busca el tercero, busca darle un bálsamo de tranquilidad a esta llave, que por ahora lo tiene con un gol de ventaja. Con este resultado, Mati, tendría que estar Cerro Largo ganando por dos goles, o de 3 a 2 para arriba para poder clasificar en el partido de vuelta. Así es, como vos lo dijiste, tiene que ser así el resultado para que sea favorable para los arachanes. Con un 2 a 1 nos vamos a penales. Exactamente, con 2 a 1 nos vamos a penales. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, señores, en este momento el golpe de cabeza por parte de Freitas, la pone en juego otra vez para el equipo de Peñarol, buscando para Álvarez Martínez. Álvarez Martínez que aguanta la pelota, la pierde ante la marca de Nacimento. Nacimento que la va a jugar para donde se encuentra Baez, Baez que viene para Mauro Brasil, largo pelotazo de Mauro Brasil, pica en su Borges, busca la espalda, finalmente de Cajelmachar, la saca el zaguero carbonero, complementa a Maximiliano Pereira. Queda un minuto y medio. Por puesto Fiatus de la mejor vía, Piatons, a la esquina de Giro y Galicia, Piatons, son más de 30 años cuidando tu fía. A partir de este momento los últimos 60 segundos de fútbol, Cerro Largo busca el empate por Beltrán. Arranca Beltrán con Nacimento, Matiago Nacimento. Aquí está el recién ingresado, se viene Nacimento, centro bien salvido, golpe de cabeza. Gol, gol, Borges, gol, de Cerro Largo en la hora en su Borges, el centro que vino de Nacimento y vino bien servido para que en el punto penal apareciera en su Borges y colocara de golpe de cabeza la pelota en el poste izquierdo del arquero Kevin Dawson y en la hora en 49.30 del segundo tiempo lo empata el Arachán, se pone en partido y qué buena va a estar la vuelta, Cerro Largo 2, Peñarol 2, de atrás lo empata el Arachán con gol de Enso Borges. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y no querés sopa, dos platos, Enso Borges, el verdugo que ha tenido Peñarol esta temporada al igual que en el clausura, en el último minuto del descuento apareció el 9, apareció el Riverense para darle justicia porque Cerro Largo hacía los méritos y en la hora, en la última pelota del partido con un cabezazo de su goleador y capitán la manda a la red y deja la serie en llamas. Ahora en el Alfredo Víctor Viera, Peñarol y Cerro Largo igualan a dos. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.